Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la reino del genio y vamos a aventarnos el reto de la escalera amigos y ya se me puso el coco por dos pesos ve nomás no sé por qué se está viendo así amigos a ver ahí parece que se compuso a ver vamos a darle no sé por qué se está viendo así la máquina pero bueno vamos a darle amigos le vamos a ir dando cinco tiradas y vamos aumentando esa es la tirada número 2 sale el coco me pagó en 20 porque lo tenemos por dos pesos esa es la tercera esta vez estamos apostando todas las frutas amigos sale fortuna 2 le vamos a apretar nada eso creo que fue la tercera esta sería la cuarta a ver si no me equivoco amigos luego muchas veces me equivoco y esta es la última tirada amigos al parecer la máquina se está volviendo loca amigos vamos ahora por dos pesos mira ya puse el coco por tres vamos a darle de dos pesos el coco se me pasó otra vez un pesito se puso por tres mira nomás se está volviendo loca la máquina amigos a ver 30 34 pesitos muy bien vamos por la tercera tirada cuarta una más y aumentamos a cuatro pesos muy bien salió la sandía amigos vamos por la última tirada última tirada de dos pesos última tirada de dos pesos y la máquina sigue toda loca vamos por cuatro pesos y era el coco no quiere agarrar amigos la máquina se está volviendo toda loca y era nomás amigos se quedó apretado todo no puede ser posible esto mira nomás que está pasando amigos vamos a ponerle ya todo al máximo sale nos vamos a aventar de apuesta máxima amigos muy bien salió la campanita amigos ahí está parece que ahora sí ya se acomodó amigos muy bien era nomás amigos el coco me lo pagó en 600 tenemos ahorita 1851 a ver fortuna 2 ojalá nos llegara a dar algo nada seguimos a esta normalmente nunca le apostamos así al máximo amigos pero pues hoy quise bueno me quería aventar el reto de la escalera bueno es más ahorita vámoslo haciendo ahorita que ya se acomodó mira es que el coco de repente no lo quiere agarrar amigos mira mira se queda pegado amigos se puso por 30 y ahora amigos tenemos nos salió un barecito por 20 ahora sí lo tenemos apostado pero de un peso 42 pesitos muy bien mira es que ese coco amigos no amigos así ni vamos a poder jugar bien la verdad ahora sí se puso por 2 pesos quiere que le esté dando unos golpes amigos a ver vamos a darle otra así por 2 pesos gira vamos a ver si si podíamos doblar pero no quiso le vamos a aumentar ahorita a 3 pesitos amigos vamos a ver si podemos acomodar el coco ahí está 3 pesos campanita muy bien quiero otra vez unos golpes la verdad es que ya ni siquiera estoy contando bien las tiradas amigos porque la máquina anda toda loca a ver a ver que nos irá salir ahí pues nos dio las 2 estrellitas ahí está amigos ese sí lo doblamos 132 pesitos vamos por 4 pesos otra vez el coco tira ahora la campana tampoco ahí está 4 pesitos amigos 4 pesitos ahora sí lo pudimos poner más o menos más o menos pero ahí va la cosa sandía muy bien me quedan 1049 yo creo que esta tirada y aumentamos a 5 tira otra vez se volvió loca ahí está 5 pesitos amigos mira nomás es que así ni siquiera se puede jugar a gusto amigos la verdad pues vamos por 6 pesos ahora sí que me está dejando apretar todo bien amigos pero de repente se vuelve como loca la máquina esta es la última tirada amigos de 6 pesos ya con esta vamos por 7 sinceramente no nos está yendo nada bien ahí va 7 pesos amigos nos quedan 448 pesos esta es la cuarta tirada una más y aumentamos a 8 ahí va 8 pesitos amigos esta es la tercera me quedan 134 pesos 32 pesos 32 pesos nomás me dio esta es la última tirada amigos pero a ver a ver a ver si saliera algo ahí nada vamos a apretarle ya así a lo loco amigos lo último que nos queda porque realmente o sea ni siquiera puedo jugar bien a gusto amigos se ve todo mal se nos fue todo el crédito así realmente jugando a lo loco ahí está doblamos esa doblamos esa no ya ya era mucho amigos dos veces la doblamos la tercera ya no quiso salir por ni modo amigos tuvimos que agarrar a golpes esta máquina y pues no le pudimos ganar lo mejor yo creo es hacer la jugada de siempre de no apostarle para nada a los bares salió un bar cuando lo teníamos apostado pero solamente por un peso amigos pero bueno pues ni modo amigos hasta aquí quedó este vídeo discúlpenme si no quedó de lo mejor pero pues ustedes vieron que anduvimos batallándole pero bueno pues amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós